Música Música Necesito hablar contigo, oye mujer, muchas cosas importantes Primero te dejo a mi hijo, y a la mujer, y después te dejo amarte Porque eres tan linda y bella, que pareces un diamante Y si me niegas tu amor, seré capaz de matarme Y me arroyo un corgadero, entro a más, a tu amarte Después de tan sucedido, mujer, te vamos a cruzar Desde que yo fuera por ti, por tu amarte Y la misma crece, como algo para olvidarte ¡Opa! ¡Que vivan las mujeres! ¡Opa! ¡La familia cabra! ¡Con mi vida este otro fin de semana de 29 hasta el primero para los fondos de la tigra! ¡Opa! ¡Opa! Entonces... Música Tus ojos son dos brillantes, cuando miras a la gente, con la mente soca para no encandillarte. Yo te quisiera pasar, acariciarte, besarte, porque si te mandan de vos, me difíciles tocarte, porque entre ellos nos queremos, con amor, hasta llorarte. Son muchas dos envidiosos, cuando yo tanto a pasearte, pero se van a morir, cuando conmigo se cante, porque ya me conozco de que era lo más importante. ¡Vaya que se va a hacer paisano!